Venga, a ver A ver ahora Y si hago esto Y si hago esto ¿Quién tendrá más caramelo? ¿Daniel o yo? ¿Cuántos tengo yo? ¿Cuántos tiene Daniel? Ocho Y si yo ahora Le regalo a Daniel esto ¿Quién tiene más caramelo? ¿Cuántos tiene Daniel? ¿Y cuántos tengo yo? Y vamos a hacer una cosa Si yo ahora a Daniel Le pongo Estos caramelos ¿Cuántos tiene Daniel? Diez y dos, doce ¿Y cómo se llama diez y dos? Y si ahora yo tengo esto ¿Quién tiene más caramelo? ¿Daniel? Vamos a hacer una cosa ¿Cuántos caramelos tengo yo ahora mismo? Doce ¿Y Daniel? Doce ¿Lo mismo? Sí ¿Sí? Vale Y ahora vamos a hacer una cosa Yo voy a cambiar Esta Por esta ¿Quién tiene más? Dos ¿Cuántos tiene Daniel? Diez ¿Cuántos tengo yo? Diez Vale Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Estos los tiene Daniel Y estos los tengo yo ¿Cuántos tiene Daniel? Doce ¿Cuántos tengo yo? Once ¿Quién tiene ahora mismo más? Diez Daniel ¿Cuántos tiene Daniel? Doce Doce ¿Cuántos tengo yo? Once Diez Diez y uno O diez y uno Bien Oye ¿Cuántos me tengo que poner yo Para tener los mismos que Daniel? Uno Uno ¿Uno? ¿Está todo el mundo de acuerdo? Sí ¿Tendríamos los mismos ahora? Sí Vale Vamos a ver ahora Atención Espera un momento Atención Juego importantísimo Que estamos haciendo hoy Esto los tiene Daniel Y esto los tengo yo ¿Quién tiene más? Los dos Espera un momento Que a mí eso no me queda claro A ver Daniel ¿Cuántos tienes tú? Veinte Veinte Muy bien Veinte Lo voy a apuntar Que después hemos olvido Daniel tiene veinte ¿Cuántos tiene Marco? Veinte ¿Y cómo sabe que tengo veinte? Cuéntame Son como diez En naranja Diez en naranja Perfecto ¿Y cuántos tengo del uno? Diez Diez ¿Y quién tiene entonces más? ¿Daniel o Marco? Daniel Yo Marco 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 No, no, yo No, no, yo ¿Cuántos tiene Daniel? Veinte ¿Cuántos tengo yo? Veinte Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Se los voy a poner un poquito más difícil A ver Veinte más A ver ahora ¿Quién diría Quien tiene más caramelos? Daniel Tú Tú ¿Yo por qué? A ver Levanta la mano ¿Quién me quiere explicar Por qué yo tengo más caramelos? Cuéntame Porque tú tienes veintidós Yo tengo veintidós ¿Cómo sabes que yo tengo veintidós? Porque diez Diez y diez Que son veinte Y si le añado dos Que son veintidós Lo voy a dibujar Que después me olvido Porque yo ya estoy viejo ¿Y cuántos tiene Daniel? Veintiuno ¿Quién me quiere explicar Por qué Daniel tiene veintiuno? Vamos ¿Sí? Muy bien Y el resultado es Un veintiuno Perfecto Miren Vamos a hacer entonces una cosa Vamos a hacer un juego Vamos a hacer un juego A ver qué les parece Voy a dividir A ver qué se fue para abajo Voy a dividirla Voy a dividir ¿Pero esto va a seguir o qué? Ah, ahora Espérate Bien Voy a dividir la pantalla A la mitad Madre mía A ver, atención A ver, atención A ver, atención Escuchen, escuchen, chicos A ver A ver, ahora ¿Quién me dice cuántos caramelos tiene la maestra Lucía? Deinta Deinta Espérate 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 Deinta ¿Cómo sabes que hay treinta? Diez y diez Que son veinte Deinta 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 Excelente Muy bien Treinta Y ahora vamos a hacer una cosa Yo quiero que ustedes ahora en su mesa Me pongan esta cantidad Que son los que tiene la maestra Cristina ¿Pueden ustedes por favor poner Los que tienen Vamos Los que tiene Cristina Están escuchando, mi amor A ver Vamos Ustedes en la mesa Con su material ¿Me pueden construir La cantidad que tiene la maestra Cristina? Alejandro ¿Cuántos tiene la maestra Cristina? A ver Muy bien Alejandro Tenta Deinta Y dos Uno Dos Tres Tres Ya lo veo A ver Seis Siete Ocho Nueve Tres Antony Y ahora Tres 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 Perfecto A ver Chico Eh ¿Quién me dice ¿Quién me dice cuántos caramelos tiene la maestra Cristina? Abram Abram ¿Cuántos tiene la maestra Cristina? 32 Abram ¿Cuántas vamos a poner aquí del 10? Los números de esta columna van todos con regletas de tabla Creo que era Eso es malo Abram 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 A ver Miren a ver Si ustedes están de acuerdo con Abram Que va a poner Abram En la cámara Los caramelos que tiene la maestra Cristina Sí Sí Y como no sabe Abram A ver Escuchamos a Abram Abram Escucha Explícalo Explícalo Espera Espera Abram No, no, no están escuchando A ver ¿Pueden por favor parar el material? Espera, espera, Abram Abram Espera un momento, por favor Chicos, yo necesito que ustedes escuchen cuando hay un compañero aquí en la pantalla Suelten el material, por favor, de las manos Suelten No se escucha ninguna No se escucha ninguna regleta Solo se escucha la voz de Abram Ahora todo el mundo quieto con las manos Abram, explica por favor tú por qué has puesto eso Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Explícalo Explícalo Explícalo, vamos No te escuches 10, 11 10, 12 32 No estoy de acuerdo Voy a explicarlo despacio Voy a ir de contando los del 10, por favor Sepáralo Si quieres más fácil 10 Perdón 10 10 Y 10 más 20 Y 10 más 30 2 Y en total 32 32 ¿Quién tiene más? ¿La maestra Lucía o la maestra Cristina? La maestra Cristina Perfecto La maestra Cristina Gracias Abram Ahora chicos Venga, ahora vamos a hacer una cosa Yo les voy a poner a ustedes aquí Atención, atención Yo les voy a poner a ustedes aquí La pantalla otra vez Así Vale Escuchen Yo les voy a poner ahora a ustedes aquí Mira Cuatro 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 Del diez Que son los caramelos Que tiene Escuchen Escuchen Juan Pablo ¿Cuántos caramelos tiene Juan Pablo? Juan Pablo ¿Quieres decirme cuántos caramelos tienes tú? Cuarenta Cuarenta ¿Cómo lo sabes? Porque el diez más diez son veinte Diez más diez son veinte La añades un diez son treinta Otro diez más que son treinta La añades otro diez y serían cuarenta Cuarenta Perfecto Mira Cuarenta Pues yo quiero que ustedes ahora en la mesa Pongan los caramelos que tiene Matías Que se los voy a decir Mira Pongan ustedes por favor en la mesa Matías tiene cuarenta y cinco caramelos Pongan A ver, miren, atención Cada uno va a poner en la mesa Los caramelos que tiene Matías Cuarenta Y cinco Adelante Ya 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 Cuarenta y cinco Ya Cuarenta y cinco Que son los caramelos que tiene Matías Eh Cuarenta y cincuenta Cuarenta Y Vamos a ver Cinco Yo quisiera que todo Los caramelos que tiene Matías Vamos a ver Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco A ver Vamos campeón Vamos Vamos a ver Los caramelos que tiene Matías Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Muy bien Cuarenta y seis Cinco Toma, venga. Toma, venga. Toma, venga. Perfecto. ¿Cómo sabes que aquí hay 45? Explícamelo, por favor. Haga fuerte, venga. A ver, escuchamos al compañero por fin. Vete tocando lo que dice. 45. Y si en vez de 45 hubiese sido 46, te tendrías que cambiar ahí. En vez de 45 fuera 46. Cámbialo ahí, mira lo que tienes que cambiar. Vale, y si en vez de 40 y... Mira, voy a borrarte este. Voy a borrarte este. Atención, atención. Mira, voy a borrarte el 46. Y en vez de 46 te voy a poner 41. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Por qué escucho ruido de regleta si solo quiero escucharlo a él? Todo el mundo para con las manos y se pone a mirar para acá, por favor. 41. 41. Mira, y si en vez de 41... Y si en vez de 41 te hubiese pedido que nos pusieras este... ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cuánto tendrías ahí? 31. 31. Oye, miren. Hemos fabricado el 31 en la pantalla. ¿Pueden ustedes, por favor, en su mesa fabricar el 37? Gracias. 37. ¿Pueden ustedes hacer ahora el 37? Vamos, aquí está el 31. Bueno, vamos a ver el 37. Venga, el 37. Muy bien. El 37. No pasa nada. No lo pude. Venga. 37. 37. Vale. ¿Jugamos? Jugamos, chicos. Bien. Eh... Mira que van a hacer ahora. Por las regletas del 10 van a dividir ustedes la pantalla, la mesa suya. Venga. Venga. Vamos a dividir la mesa en dos partes. Venga. Vamos a dividir la mesa en dos partes. Venga. Bien. Ya mataron a la mesa. Mira. Mira. Dividir a las partes. Ahora tenemos que ver más. Bien. Mira. Y vamos a hacer una cosa. Atención, atención. Atención. Vamos a poner ahora dos números. Mira. Miren, miren lo que vamos a hacer, atención, vamos a poner dos números, vamos a poner dos números, en un lado vamos a poner el 31 y en el otro lado vamos a poner el 13, adelante, a ver quién es capaz de hacer esa actividad, venga a ver quién es capaz de hacer el 31 en un lado y el 13 en el otro, adelante, no estoy de acuerdo porque tú en ese lado tienes 10 y 1, yo te dividí 10 y 3, venga 31 en un lado, 13 en el otro, 31 en el otro, a ver que lo veo, quién quiere salir a la pantalla, a ver el 31 para acá, lo vas poniendo en un ladito, a ver que poniendo el 13 en el otro, a ver que es el 31 en el otro, a ver, chicos, vamos a ver si los compañeros han puesto bien el 31 en un lado y el 13 en el otro, a cada uno le he pedido que ponga el suyo, vamos a poner el 31, a ver, cada uno más arriba, todos, 41, lo encuentran y mire las pantallas, con el 31, entonces, a ver, atención, atención, Venga, Matías, te toca el cuidado del tuyo. Venga, Eva. Perfecto. A ver, Eva, ¿cómo sabes tú que hay 31 aquí? Escuchamos a Eva, por favor. Eva, escúchame, dime. 10 más 10 son 20. Y otro más de 10 son 30. 31. Matías, ¿por qué pusiste tú ese? 10. Y 3. Muy bien. 10 más 3. Se formaría 13. Perfecto, porque con el 10 y el 13 se formaría el 13. Muy bien, pueden sentarse. Muy bien, chicos. Vale. Ahora, otros dos números. Atención, atención. Borro. Borro. Ah, no, aquí saldrá. A la pantalla saldrán los que estén construyendo en su mesa los dos números. Y como vamos a salir todos. Chicos, intenten no mirar el de al lado, porque entonces no estamos aprendiendo nada. Si no confiamos el de al lado. A ver, atención. Pero tienes enfrente, Reis. Vamos a poner 10 y 10 y 4. Vamos a poner 10, 10 y 4. Y en el otro lado vamos a poner... 42. A ver quién es capaz de hacer ese reto. Venga. Venga, venga. 10 y 10 y 4. Y en el otro lado, 42. 10 y 10 y 4. Y en el otro lado, 42. Y en el otro lado, 42. Y bien, Matías, eso es. 1 y 2. Y en el otro lado, 42. A ver, eh, venga, a ver, otros dos para salir, venga, eh, Anabel, el 24 y Rey el 42, atención, atención, ya hay dos compañeras que van a salir a poner cada uno su número, soltamos el material, por favor, el que no se ha escondido tiempo ha tenido, vamos a ver si ponen correctamente las dos cantidades, por ahí yo veo que falta algo todavía, a ver, ¿vale? y por aquí que falta, yo no lo veo, está puesto pero no está en la cámara, ah, vale, perfecto, ponlo por ahí, por el medio, vale, ahí mismo caigo, perfecto, a ver, Anabel, explícanos por qué pusiste eso, a ver, escuchen por favor, Anabel, gracias, chicos, es importante que cuando hay un compañero o compañera que está explicando en la cámara, le escuchemos, porque aprendemos un montón escuchando a los demás, ¿vale? necesito que dejen el material de la mesa sin tocar, Anabel, explica por favor, por qué tú has puesto estas regletas, porque 10 más 10 son 20, y si le pones un 4 es 24, 10 más 10 son 20, y si le pones un 4 son 24, que se escriban así, perfecto, eh, cuéntanos tú el 42, habla fuerte, porque tienes que hablar fuerte para toda la clase, si, 2 y 2, con 20, otro 2 son 40, mira lo que dice, aquí tengo 10 y 10 que son 20, y otra vez 20, serían 40, y si le pones otro 2 serían 42, ¿está todo mundo de acuerdo de que este forma el 24? ¿está todo el mundo de acuerdo de que este forma el 42? sí, no, dime, 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 ¿en qué no estás de acuerdo, Rey? dime, ¿en qué no estás de acuerdo? o si estás de acuerdo, pero estás molesta, porque tú no has salido, entonces dice que no estás de acuerdo para, no, pues dime, ¿en qué no estás de acuerdo? dime, ¿tú estás de acuerdo o no? ah, pues ya está, si, 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 si estás de acuerdo, perfecto, y si no estás de acuerdo, no pasa nada, muy bien, chicas, se pueden sentar, vale, vamos, ponme más, la última, la última, y pones eso, a ver que me quieres contar, que llevas un rato queriendo contarme eso, no, la última de la mía, dime, Abraham, ya es de mí, que cuando lo pongas, me lo enseñe, hasta que tú lo pongas a la actividad, eso no lo puedes enseñar, ponlo y todo lo ponle, vamos por parte a hacer las cosas bien, ¿por qué? ¿por qué? atención, dos números nuevos, miren, a ver, yo me voy a callar, pero mira, ahora es un poquito más difícil, porque yo me voy a callar, no lo voy a decir, solo lo voy a escribir, mira, ahí, pues así, y, 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 y,